Bueno, mi amor, es lo que yo cubro y también me emocionaron que sí, y me voy a buscar tres hombres y una mujer, mi amor, claro que sí, porque puedo y me lo merezco, ¿sabes? Mándome, que es todo mía, esa no la provocó, y todos esos cuartos que ya caigan. ¿Me estás mirando? Oye, yo, te voy a ir para mi casa, y te voy a ir, mira, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. No, pues yo voy a estar gratis, oiga, mejor también, vamos, vamos, vamos. Mira, vean, es que yo vivo, ven, vengo ahora, espérame ahí, oíste. Claro, no me voy a ir, mi amor, vengo ahora, espérame ahí. Oíste, no te muevas. No, yo te voy por aquí. Ah, bien. Mira, aquí, aquí sí goce. Yo la probo con alguien cuando viene con tu esos cuartos. Ey, vamos a ganar tantos al ojento con tu esos cuartos. Tú sabes, mi hijo, tú sabes ahí que cobré. Vamos a mi casa, mira, te cuerdas dos mil pesos, ve. Oye, tú llevas en mi casa dos mil pesos, nomás dámelo de gratis. Pues vámelo muchacha, vamos. Vamos a ver. Me lo trae. Aquí es que yo vivo. Sí. Espérame aquí con este muchacho. Entonces ahí, no se me voy de venir ahí, vengo ahora. Está bien. Oyeron? También me he escuchado. Guau. Esa longa tiene pila y guaito. Mira esa longa, esa. Que me deja que me vaya a ir a mi porque me trae para acá, pero yo vine de gratis. Sí. De que, de que para que ella diga, ah no, ustedes no son interesados. Y cuando ya venga, flupe. No, no, yo lo hago. Sí. Sí, mamá. Ay, ni chiqui. Bum, bum, bum. Venga a la calle. Oh, y eso la provocona. Pero tiene pila de cuartos. Ay, tú veras horas. Eh, ¿qué es lo que? Dímame. Ah, yo lo andaba buscando. Vamos para mi casa. A ver, le voy a dar y me ven. Cuatro mil para usted. Pero si es para ir para tu casa, yo no cobro nada. Vámonos sin nada. Vámonos. Ah, pues vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay. Cuarto, a esa mujer tuve. Deja que venga. Joder, ¿sabes? ¿Y a qué? Sí, aquí está yo mismo. Espérenme ahí. Le tengo una sorpresa. Espérenme ahí. Ay. Esa mujer tiene pila y guaito. Yo quiero la sorpresa, loco, eh. Le tengo una sorpresa. Espérenme, se me está tranquilo. ¿Cómo así? No voy a tirar el culo. Me voy a ver. No voy a tirar los cuartes. No voy a tirar los cuartes. Espérense. Voy a ponerse hoy, por una semana. Tú vas a limpiar, tú vas a trapear y tú vas a lavar. Me limpia la casa. No me voy a tirar la puerta. No 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 voy a tirar la puerta. Ahí está. Ay, Dios mío. ¿Qué fue que nos metimos nosotros? Ayuda, auxilio. Sáquenos de aquí, oh. Nos salió al revés la puerta. Ya, che, Dios. Por eso que uno es al revés completo. Por eso no tenéis cuartos. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. ¿Cuándo vamos? Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Ay. ¿Y entonces? Yo no voy a hacer nada. ¿Y entonces? Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada.